Hay un aire en esta tierra Mezcla de marimba y fiesta El caguar se abraza hoy Con la oveja y el pastor En la selva y en el mar En la sierra y la ciudad Brota un viento nuevo y fresco Buenas nuevas traerá Es bello ver los pies del mensajero de la paz Bajando por los montes bendiciendo Hay un aire en esta tierra Mezcla de marimba y fiesta El caguar se abraza hoy Con la oveja y el pastor En la selva y en el mar En la sierra y la ciudad Brota un viento nuevo y fresco Buenas nuevas traerá Es bello ver los pies del mensajero de la paz Bajando por los montes bendiciendo mi ciudad Hoy nos visita la misericordia del Señor Con un gran sí a la vida, a la familia y al amor Bienvenido amigo Francisco Hoy mi chapas te recibe Aquí en fiesta y regocijo Aquí en fiesta y regocijo Bienvenido amigo Francisco Esta tierra con aroma a selva Esta iglesia con sabor a Cristo Somos familia contigo Somos familia contigo Esta iglesia misionera Constructora de la paz De indígena y migrante Campesina y de ciudad Hoy se viste de esperanza De alegría y de unidad Bienvenido misionero De misericordia y paz Es bello ver los pies del mensajero de la paz Bajando por los montes bendiciendo mi ciudad Hoy nos visita la misericordia del Señor Con un gran sí a la vida, a la familia y al amor Bienvenido amigo Francisco y mi chafas te recibe Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo Bienvenido amigo Francisco a esta tierra Con aroma a serpa a esta iglesia, con sabor a Cristo Somos familia contigo Francisco amigo Francisco amigo somos familia contigo Francisco amigo Francisco amigo somos familia contigo Bienvenido amigo Francisco y mi chafas te recibe Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo Bienvenido amigo Francisco a esta tierra Con aroma a serpa a esta iglesia, con sabor a Cristo Somos familia contigo Somos familia contigo Yo soy creativo, aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo Y aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo